¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de miércoles, miércoles 30 de agosto del 2017. Es un gusto poder saludarle, un verdadero honor y privilegio compartir esta tarde con usted. Le invito, le invito a que se quede con nosotros desde este momento y hasta las 20 horas. Ya lo sabe, con las noticias, la información, la reflexión y el análisis. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión en la producción Gabriela Velasco y Laura Mora, en la operación Ignacio Valdivia. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted por su implicación y su participación en este espacio informativo. Saludo de manera cordial a nuestros amigos de Autlan, quienes tarde a tarde siguen esta emisión a través del 90.9 FM Fiesta Mexicana, y nuestros amigos allá en Tamazula, quienes nos escuchan a través del 97.5 de Frecuencia Modulada, y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros amigos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Buenas tardes Guillermo, a continuación te presento las notas más importantes del día. Si la Federación asume los costos de la presa El Zapotillo, con una cortina a 105 metros, no se necesitaría el aval del Congreso del Estado en un nuevo convenio, aseguró el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. El gobernador del Estado, Arisóteles Sandoval, celebró los resultados del estudio de Coneval, que hablan que de 2014 a 2016 fueron 219.000 los jaliscienses que salieron de condiciones de pobreza y pobreza extrema. El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que a raíz del asesinato de un joven de 17 años en las inmediaciones del Centro Universitario de la UDG en la Colonia Olímpica, se implementó un operativo especial en conjunto con la Policía de Guadalajara para evitar más delitos contra estudiantes en esa zona. Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Donatiu Bravo Padilla, señaló que buscará tener comunicación directa con el gobernador, Arisóteles Sandoval, y el alcalde Tapatillo, Enrique Alfaro, para mejorar la estrategia en temas de seguridad en los centros educativos. La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo, admitió que pese a la importancia que tiene la alerta de violencia contra la mujer emitida hace algunos meses, los alcaldes de la zona metropolitana no han atendido en la totalidad las diversas recomendaciones. Durante la sesión 42 del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el reto en materia de justicia requiere una respuesta firme y decidida. Reconoció que el 50% de los asesinatos en el país no están relacionados con el crimen organizado. Señaló que es necesario atender desde lo local con mecanismos y estrategias esta realidad actual. Hay una parte significativa de los homicidios que no está relacionada con el fenómeno del crimen organizado, sino con delitos del fuero común. Según datos del Gabinete de Seguridad, del total de homicidios, aquellos que están relacionados con delitos del fuero común, pasaron de 3 de cada 10 en 2011 a 5 de cada 10 en 2016. Es decir, 50% de los homicidios registrados en el país son por fenómenos delictivos locales. Zona Internacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pese a que México no está feliz por sus amagos de abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, retirará a su país del tratado si no es posible renegociar un mejor acuerdo. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.23% a la baja, con 51.193 unidades. El dólar se compra en 17.25 pesos y se vende en 18.5. Hasta aquí el resumen, Guillermo. Continuamos contigo para conocer los detalles de esta información. Finestra presentó ¡Gracias por ver el video!